Vamos a hacer a esta hora un contacto con Jesús López, quien se encuentra en la sede de la Superintendencia Nacional de Precios Justos, que hoy lamentablemente fue atacada por grupos de encapuchados. Un contacto para informar que la sede de la Superintendencia Nacional de Precios Justos fue asediada por grupos terroristas. Vamos a escuchar las palabras del Superintendente Nacional de Precios Justos, Julián Contreras. ¿Qué fue lo que pasó el día de hoy, 19 de abril? Sí, aproximadamente a las dos y media de la tarde, un grupo de 50, probablemente más personas, 60 personas, un grupo de terroristas, empezaron a atacar la sede administrativa de la Superintendencia que funciona aquí, en el bosque, en el municipio de Chacao. A atacar con piedras y con diferentes mecanismos para tratar de entrar a la sede administrativa, especialmente en la unidad que atiende al público, en la unidad de atención al público. Hicieron destrozos importantes en el sentido de que entraron a la institución, se robaron los equipos de computación, hicieron destrozos armobiliarios, además de una forma, bueno, dantesca, en el sentido del típico de los terroristas. O sea, no solamente fue que hicieron destrozos, además de que se llevaron las computadoras, los videos en el circuito cerrado que nosotros instalamos, dan cuenta de ello. Estas personas, además, lo que hemos visto hasta ahora, presumimos de que hubo una acción planificada, puesto que desde primeras horas de la mañana, la policía de Chacao, que está a 50 metros de aquí, de modo que está cerca, que normalmente presta seguridad a esta área, simplemente se desentendió de la acción de estos grupos. Afortunadamente, la intervención de la Red y Capital, con el mayor general Ornera Ferreira, el compañero Martínez Estapuliones, la SODI Capital, la Policía Nacional, y el apoyo del compañero Jorge Rodríguez, que inmediatamente fue el primero que puso en cuenta eso y nos avisó sobre la situación que estaba ocurriendo aquí, nosotros, y la policía de Caracas, también hay que decirlo, se evitó que esto pasara a mayores, sobre todo porque nosotros tenemos el personal de seguridad necesario que tienen todas las instituciones públicas. Yo quiero aprovechar de señalar la responsabilidad directa que tiene el alcalde de Chacao, que es en su municipio donde están ocurriendo los destrozos a las instituciones públicas. Es una institución que, además, debe garantizar los derechos socioeconómicos de todos los venezolanos y todas las venezolanas. Ha sido asedida, no es la primera vez que ocurre, pero en esta ocasión ocurrió con más fuerza. O sea, varias manifestaciones anteriores hicieron ataque, privó un poco quizás la conciencia de algunas personas o la intención de esperar, para esto es una presunción muy personal mía, de esperar a este momento para causar daños mayores. Hay elementos de bombas molotov, ya la unidad antiterrorismo, porque esto tiene que estar calificado como una acción terrorista de estos señores, de estos que no son ningunos manifestantes específicos. Las evidencias audiovisuales nosotros se las entregaremos a los cuerpos de seguridad respectivos, al Ministerio Público, para que se tomen las acciones correspondientes, de acuerdo a lo que ordena la ley, en el marco, además, de los planes que ha activado el presidente Nicolás Maduro. Bien, muchas gracias. Esta es la información que nosotros manejamos desde el Bosque, justamente desde la sede de la Superintendencia Nacional de Precios Justos. Informa al superintendente que esperan identificar a través de los videos de seguridad a las personas que asidieron esta entidad. Desde aquí, les pedimos el pase con ustedes adelante.